Que andan haciendo esas gaviotas Que andan haciendo a orillas del mar Andan buscando nidos de amores Nidos de amores no encontrarán Ay, qué bonito es tener amores En esta tierra que Dios formó Dame un abrazo, dame un besito Para vivir más contenta yo Que andan haciendo esas gaviotas Que andan haciendo a orillas del mar Andan buscando nidos de amores Nidos de amores no encontrarán Ay, cómo brilla tu negro pelo Como las olas al reventar Miles de conchas tiene la arena Miles de perlas tiene la mar Si quieres vamos en mi barquilla Si quieres vamos te llevaré Y cuando estemos en la otra orilla Nuevas canciones te cantaré ¿Qué andan haciendo esas gaviotas? ¿Qué andan haciendo a orillas del mar? Andan buscando nidos de amores Nidos de amores no encontrarán Cuando te conocí La vida me enseñó Qué caro cuesta ser feliz Y el precio es el dolor Saber que te perdí Ha sido lo peor Pero puedes descubrir Que como tú no hay dos Pero es mejor querer Y después perder Que nunca haber querido Estés donde tú estés Te recordaré Te recordaré Te recordaré Y estarás conmigo Pero es mejor querer Y después perder Que nunca haber querido Estés donde tú estés Te recordaré Te recordaré Y estarás conmigo Volverás conmigo Volverás conmigo ¿Qué voy a hacer ¿Qué voy a hacer sin ti? Si detrás de tu adiós Se van los sueños Que hay en mí De toda mi ilusión Y si quererte Y si quererte así Fue mi mayor error Castígame a vivir Pagando con mi amor Pero es mejor Pero es mejor querer Y después perder Que nunca haber querido Estés donde tú estés Te recordaré Te recordaré Y estarás conmigo Y estarás conmigo Pero es mejor querer Y después perder Que nunca haber querido Estés donde tú estés Estés donde tú estés Te recordaré Y estarás conmigo Volverás conmigo Volverás conmigo Una carta Escrita en oro Te mandé Desde Celaya Otra muy bien dibujada Te mandé De Mordeón Te mandé En la tercera carta Te mandé En mi corazón Porque sepas que te amo Que no más yo soy tu amor Si quieres saber de mí Ve a la casa De correos Ahí te darán razón Que me fui A buen aguanto Si cariño me tuvieras Me mandaras Tu retrato Con un letrero que diga Que eres dueño De mi amor Ahí arriba Celaya ¿Dónde se quedó Panto Bregón? Si señorita A los ángeles A los ángeles del cielo Les voy a mandar pedir Una pluma Una pluma De sus alas Para poder Te escribir Unas dos o tres palabras Dónde te palabras Dónde te puedo decir Dónde te puedo decir Dónde te puedo decir Ahí te darán razón Ahí te darán razón Que me fui Para la barca Si cariño me tuvieras Me escribieras Una carta Diciéndome Diciéndome Que me quieres Que no más Yo soy tu amor Voy a largarme de aquí Llevaré tu cariño primero Como negra Como negra maldición Tú soñaste dormido en mis brazos Y hoy mi vida La has hecho pedazos Has hecho pedazos A mi corazón Pero hay amor Fuiste mal comprendido Mi corazón Mi corazón Se quedó mal herido Y por eso ha de ser Y por eso ha de ser Tu castigo Hoy Hoy que me alejo de aquí Lloraré Porque sé que te quiero Más no porque Fuiste infiel Si tus besos Me diste primero Y después Y después este amor Traicionero Traicionero Que todos mis sueños Mataste con él Pero hay amor Pero hay amor Te sigo Te sigo Te sigo Te sigo Te sigo Ahora vengo a verte Pues sé que ya no me amas Mira, no seas ingrato Te adoro con el alma Dices que ya no me amas Porque ya no me quieres Recuerda que me diste Lo que jamás se vuelve Fuiste cruel Con haberme engañado Jurando que me amaba Estando enamorada Acuérdate, mi amor Acuérdate, mi chiquito Para mí es imposible El poder olvidarte En mis brazos dormiste Cuando era hecho tu amante Si un día por mí sufres Llora por lo que hiciste Ya no podrás culparme La culpa la tuviste Yo sin ti No sé ni qué pensar En ti existe un recuerdo Que no podrás borrar Adiós, mi amor No digas nada No digas nada Sé dónde estabas Dejemos de fingir Te vi con ella Te vi con ella Te vi con ella Ya sé quién es No vuelvas a mentir Enhorabuena Ya no habrá escenas Que seas muy feliz Si corre y ve donde está ella Ya no prolongues más la espera No le hagas lo que a mí Yo evitando los rencores Rechazando los temores Yo me olvidaré de ti No lo dudes un momento No gastemos más el tiempo Vete sin decirme adiós Ay, en las historias de amores Vencidos y vencedores Y hoy pierdo yo Llegó el momento Y aquí se acaba Lo que te prometí Mi vida es mía Y de nadie más Yo voy a decidir En mi locura Mis aventuras Mi libertad Mi fin Si corre y ve donde está ella No prolongues más la espera No le hagas lo que a mí Yo evitando los rencores Rechazando los temores Yo me olvidaré de ti Ven, ven, no lo dudes un momento No gastemos más el tiempo Vete sin decirme adiós Ay, en las historias de amores Vencidos y vencedores Y hoy pierdo yo No, no dudes un momento No gastemos más el tiempo Vete sin decirme adiós No, no dudes un momento Y hoy pierdo yo No, no dudes un momento Y al mirarme sola y triste de mí se compadeció Luego me puse a pensar Cómo quitarle sus penas y las mías arrancar Una estrellita lloró Y al mirarme que sufría con su luz me iluminó Una estrellita me vio y esperanzas me dio de tenerte conmigo Una estrellita me vio y no se equivocó porque aquí estás conmigo Una estrellita lloró Y al mirarme sola y triste de mí se compadeció Luego me puse a pensar Cómo quitarle sus penas y las mías arrancar Una estrellita lloró Y al mirarme que sufría con su luz me iluminó Una estrellita me vio y esperanzas me dio de tenerte conmigo Una estrellita me vio y no se equivocó porque aquí estás conmigo Llorar, llorar es mi único consuelo Pero al recordar de mi temprana vida Se acerca ya la hora de mi partida Y es el momento en que te voy a abandonar Pero no hay que recordar de lo pasado Cuando es preciso nuestra salva separar Por Dios que haré Ya se está llegando la hora Y es el momento en que te voy a abandonar Y es el momento en que te voy a abandonar Y es el momento en que te voy a abandonar Y es el momento en que te voy a abandonar Pero no hay que recordar de lo pasado Cuando es preciso nuestra salva separar Por Dios que haré Por Dios que haré Ya se está llegando la hora Y es el momento en que te voy a abandonar Hoy no maldigo a mi suerte Hoy no maldigo a tu amor Solo maldigo a mi vida porque me sobra valor Para sacarme una espina que me ha clavado tu amor Seguir contigo es útil Tú no me supiste amar Ya no te sigo adorando Ya me cansé de llorar Voy a tirarme los vicios Para poderte olvidar Te di mi amor y mi vida sin que pudiera pensar Que fueras carta jugada Que no se debe apostar Por eso cuando ganaste Te fuiste sin regresar Por eso si es que te marchas No pienses en regresar Me voy por otro sendero Me voy por otro sendero A ver si puedo encontrar Si puedo encontrar Los brazos de otros aqueros Para poderte olvidar Te di mi amor y mi vida sin que pudiera pensar Que fueras carta jugada Que fueras carta jugada Que no se debe apostar Por eso cuando ganaste Te fuiste sin regresar No pienso Ay Como un sufro Música Rodeados de la mesa Mis hijos y yo, miramos con tristeza la silla vacía, vacío que con tu engaño y tu infamia quedó, la ruina de tu vida, la de Yusimía. A veces me preguntan que dónde estarás, y el hecho de mentirles me llena de espanto, les digo que en el cielo entre allá nos verás, que nos quisiste mucho y que fuiste un santo. Les tuve que mentir por no hacerlos sufrir, y me tocó llorar sangre del alma mía, no podía decirles que fuiste capaz de abandonar por otra tu hogar y tus hijos. A veces me preguntan si estás en el cielo, y me muerdo los labios al decir que sí, por Dios que hay momentos que he sentido celos al ver que te quieren mucho más que a mí. No al más grandecito que ya entiende tu infamia y baja a la vista sin verme de frente. Nunca entra a tu cuarto ni tu nombre aclama, y le gusta aislarse lejos, lejos de la gente. Veo a la más pequeña correr por la casa con su sonrisa infantil y su inocente alegría, luego se detiene, te besa y te abraza aunque solo acaricia la silla vacía. Le tuve que mentir por no hacerlos sufrir, y me tocó llorar sangre del alma mía, no podía decirles que fuiste capaz de abandonar por otra tu hogar y tus hijos. Tiende tu vuelo, triste gaviota, que hace mis penas volando más. Aunque en el vuelo, pierdas tus plumas, en las espumas del ancho mar. Cuando estés lejos, en otros mares, y estos cantares no escuches ya, es porque el llanto, hasta mis ojos, hasta mis ojos. Vino a asomar, y si algún día te sientes solo, entre las furias de un vendaval. Vuelve gaviota, vuelve a tu nido, vuelve conmigo, regresa ya. Chiquitito, regresa ya, regresa ya. Y si algún día te sientes solo, y si algún día te sientes solo, entre las furias de un vendaval. Vuelve gaviota, vuelve a tu nido, vuelve conmigo, regresa ya. Vuelve gaviota, vuelve a tu nido, vuelve conmigo, regresa ya. Vuelve gaviota, vuelve gaviota, nailsa ya. Vuelve gaviota, regresa ya. Vuelve gaviota, vuelve a tu nido, vuelve gaviota, que es, si algún día se desnimbannée. desde acordarme, aunque sea un imposible nuestro amor. ¿Cómo quitar el brillo a las estrellas? ¿Cómo impedir que corre el mal sonrío? ¿Cómo negar que sufre el bello mío? ¿Cómo borrar de mi alma esta pasión? ¿Cómo borrar de mi alma esta pasión? ¿Cómo borrar de mi alma esta pasión? ¿Cómo impedir que corre el mal sonrío? ¿Cómo negar que sufre el bello mío? ¿Cómo borrar de mi alma esta pasión? 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 Si fuera papel volara, si fuera tinta escribiera Quisiera hacer estampilla y en ese sobre me fuera Por debajo de la arena corre el agua y no la vemos ¿Por qué nos quisimos tanto y ahora nos aborrecemos? Paloma, fe con violencia y dile a mi amor que aguarde Que sufra y tenga paciencia, que yo volveré aunque tarde Vengo de San Juan del Río, subiendo y bajando lomas Aquí se acaban cantando los versos de la paloma Voy a largarme de aquí Llevaré tu cariño primero como negra malvinción Tú soñaste dormido en mis brazos y hoy mi vida la has hecho pedazos Hace hecho pedazos a mi corazón Pero allí amor, fuiste mal comprendido Mi corazón se quedó mal herido Y por eso ha de ser, por eso ha de ser Tu castigo Tu castigo Hoy que me alejo de aquí Lloraré, 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 lloraré porque sé que te quiero Lloraré porque sé que te quiero, mas no porque fuiste infiel Si tus besos me diste primero Y después este amor traicionero Que todos mis sueños mataste con él Pero allí amor, fuiste mal comprendido Mi corazón, mi corazón se quedó mal herido Y por eso ha de ser, y por eso ha de ser Tu castigo Te marché, lloraré porque sé que te quiero Cuánto yo más te quería Cuánto yo más te quería Me dejas con una profundería Tintaste un mundo ideal de alegría Yo tonta Yo tonta Pensé que siempre me amarías Y fui la última en saber Que tenías otra mujer Toda la gente menos yo lo sabía Voy a tratar de no llorar Voy a tratar de no llorar Por eso me voy a tomar Para olvidarte Tres botellas de tequila Tres botellas de tequila Tres botellas de tequila Mesero Tres botellas de tequila Tres botellas de tequila Tres botellas de tequila Ver caerse Tres botellas de tequila 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 Paloma, como este que en mi brotó, tendrá que ser un cariño que solamente lo acabe Dios. Tú sabes que mi alma vivió entre tus brazos la historia de amores que tanto soñé. Tú sabes, paloma, que me haces pedazos si el día de mañana me pierdes la fe. ¡Ay, amor! Si alguna vez has llorado, olvida ya tu dolor. Atrás quedó tu pasado, al frente tienes mi amor. Porque amor que nace del alma, como este que en mi brotó, tendrá que ser un cariño que solamente lo acabe Dios. Tú sabes que mi alma vivió entre tus brazos la historia de amores que tanto soñé. Tú sabes, paloma, que me haces pedazos si el día de mañana me pierdes la fe. Podría volver Si te juré nunca volver, debes creerme que cumpliré y mi promesa es no volver. Aunque me digas que no puedes olvidarme, que en este mundo nadie es indispensable. Tú puedes ser feliz sin mí y yo sin ti. Aunque me digas que yo soy toda tu vida, y como en todo lo que hay vida existe muerte, Y yo no quiero ser la muerte para ti. Podrás pensar que me dolió, que me dejaras, y es muy cierto. Y como tú comprenderás, todo este tiempo, sufrí bastante que juré nunca volver. Y aunque me digas que sin mí tu vida es triste, eso debiste haber pensado antes de irte. Y aunque me digas que sin mí tu vida, te juro que por ti ya nada puedo hacer. Y aunque me digas que me quieres y me quieres, y aunque hoy me pidas que regresen y que regresen, juré que nunca volveré y no volveré. Y aunque me digas que se creerme en ti. ¡Ay, qué linda es mi tierra! ¡Qué linda es mi tierra por ser provinciana! Un valle tranquilo, tendido en la sierra, sobre este valle te pico dibujada. ¡Ay, qué linda es mi tierra! ¡Con su plaza de armas frente al portal! ¡Y sus auracarias más grandes y altas! ¡Que las altas torres de la catedral! ¡Ay, qué linda es mi tierra! ¡Ciudad legendaria, la de Compostela! ¡Pichón, Nayarita, mi puerta es Zambia! ¡Y Santiago y Xquintura! ¡También, qué caray! ¡Ay, qué linda es mi tierra! ¡Pichón, Nayarita, por suerte nací! ¡Que tiene por signo la cruz de Zacate! ¡La cruz que en el cerro vigila de ti! ¡Ay, qué linda es mi tierra! ¡Ciudad legendaria, la de Compostela! ¡Pichón, Nayarita, mi puerta es Zambia! ¡Y Santiago y Xquintura! ¡También, qué caray! ¡También, qué caray! Tengo el alma enamorada nomás de pensar corazón De soñarme noche a noche dueño de tu amor Tengo el alma enamorada muy enamorada mi bien Si me das toda tu vida yo te la doy también Tengo el alma enamorada nomás en pensar corazón De soñarme noche a noche dueña de tu amor Tengo el alma enamorada muy enamorada mi bien Si me das toda tu vida yo te la doy también Dí, dice tu corazón tiene otro amor o tiene otro cariño Dí, dice no hay otro amor porque mi corazón morirá por ti Yo no sé si tú me quieras pero yo te puedo esperar Si me dejas esperando me vas a matar No me niegues tu mirada porque yo la quiero soñar Y mi alma enamorada a ti te quiere más Yo no sé si tú me quieres pero yo te puedo esperar Si me dejas esperando me puedes matar No me niegues tu mirada porque yo la quiero soñar Y mi alma enamorada a ti te quiere más Dí, dice tu corazón tiene otro amor o tiene otro cariño Dí, dice no hay otro amor porque mi corazón morirá por ti Que linda es tu tierra Nayarit Que lindo es Tepic su capital Que lindo es su puerto de San Blas Acogedor para vivir y amar Que chula es la hermosa compostela Sin olvidar sin olvidar a Valle de banderas Y a bañar a playa Guayabitos Y disfrutar a orillas del palmar Que lindo es Tepic y todo Nayarit Que lindo es mi Santiago, lugar donde nací Que me dice este islam a Caponeta y Ruiz De cual a la orgullosa donde viví feliz Cuando me voy a Tuspán a pasear Ahí me embriago de felicidad Luego me voy para mezcal titán O anovillero sus playas a nadar Pero yo soy agraciado del cielo Por ser un hijo del mero Nayarit Tierra bendita que tanto adoro y quiero Es un orgullo haber nacido aquí Que lindo es Tepic y todo Nayarit Que lindo es mi Santiago, lugar donde nací Que me dice este islam a Caponeta y Ruiz De cual a la orgullosa donde viví feliz Y a entregarme tus besos Y a entregarme tu amor Avísame que yo estoy anhelando Sentirte aquí a mi lado Y darte mi calor Te juro Te juro Que jamás daré motivo Para que tú me olvides Y te vayas de mí Cariño Cariño Responde sin temores No dejes que te extinga La clava de este amor Tú sabes Que yo te quiero mucho Y sueño con la dicha De verte junto a mí Cariño No dejes que te extinga No dejes que te extinga Tu sabes Tu sabes Que yo te quiero mucho Y sueño con la dicha De verte junto a mí Rodeados de la mesa, mis hijos y yo Miramos con tristeza la silla vacía Vacío que con tu engaño y tu infancia quedó La ruina de tu vida, la de Yusimía A veces me preguntan que dónde estarás Y el hecho de mentirles me llena de espanto Les digo que en el cielo y que allá nos verás Que nos quisiste mucho y que fuiste un santo Les tuve que mentir por no hacerlo sufrir Y me tocó llorar sangre del alma mía No podía decirles que fuiste capaz De abandonar por otra tu hogar y tus hijos A veces me preguntan si estás en el cielo Y me muerdo los labios al decir que sí Por Dios que hay momentos que he sentido celos Al ver que te quieren mucho más que a mí No al más grandecito que ya entiende tu infamia Y baja la vista sin verme de frente Nunca entra a tu cuarto ni tu nombre aclama Y le gusta aislarse lejos, lejos de la gente Veo a la más pequeña correr por la casa Con su sonrisa infantil y sinocente alegría Luego se detiene, te besa y te abraza Aunque solo acaricia la silla vacía Les tuve que mentir por no hacerlo sufrir Y me tocó llorar sangre del alma mía No podía decirles que fuiste capaz De abandonar por otra tu hogar y tus hijos Me dices que tú ya no me quieres Que el mundo y los placeres te importan más que yo Por eso desde hoy mismo te digo Que sigas tu camino, que todo terminó Prefieres bailar en las cantinas Tomar con tus amigas y ahogar la decepción De todos los hombres que te amaron Y luego te dejaron herido el corazón Hombre, no, no tienes tú la culpa Eso es lo que resulta de la desilusión Fue un hombre que tu alma no la olvida Quien te arrastró en la vida hacia la perdición Perdona que te haya molestado La voz de un hombre honrado que juró no volver Tus besos y copas de pagado Ya todo ha terminado No hay nada que perder Comprendo, no tienes tú la culpa Eso es lo que resulta de la desilusión Fue un hombre que tu alma no la olvida Quien te arrastró en la vida hacia la perdición Perdona que te haya molestado La voz de un hombre honrado que juró no volver Tus besos y copas he pagado Ya todo ha terminado Ya todo ha terminado No hay nada que perder Ay, ay, ay Imposible se me hace olvidarte Aunque vivas ausente de mí Aunque el tiempo transcurra interesante Más y más yo me acuerdo de ti Y después que el sepulcro nos cubra Todavía desde ahí te amaré Porque dentro de mi alma has vivido Un amor con ternura y con fe Y después que el sepulcro nos cubra Y después que el sepulcro nos cubra Todavía desde ahí te amaré Todavía desde ahí te amaré Porque dentro de mi alma has vivido Con amor con ternura y con fe Todavía tomas son felices Y después que el sepulcro nos será Pod alma de la vida mis hijos y yo, miramos con tristeza la silla vacía, vacío que con tu engaño y tu infamia quedó, la ruina de tu vida, la de Yusimía, a veces me preguntan que dónde estarás, y el hecho de mentirles me llena de espanto, les digo que en el cielo entre allá nos verás, que nos quisiste mucho y que fuiste un santo, les tuve que mentir por no hacerlos sufrir, y me tocó llorar sangre del alma mía, no podía decirles que fuiste capaz de abandonar por otra tu hogar y tus hijos. A veces me preguntan si estás en el cielo y me muerdo dos labios al decir que sí, por Dios que hay momentos que he sentido celos al ver que te quieren mucho más que a mí, no al más grandecito que ya entiende tu infamia y baja a la vista sin verme de frente, nunca entra a tu cuarto ni tu nombre aclama y le gusta aislarse lejos, lejos de la gente, veo a la más pequeña correr por la casa con su sonrisa infantil y su inocente alegría, luego se detiene, te besa y te abraza aunque sólo acaricia la silla vacía. Le tuve que mentir por no hacerlos sufrir y me tocó llorar sangre del alma mía, no podía decirles que fuiste capaz de abandonar por otra tu hogar y tus hijos. No digas nada, sé dónde estabas, dejemos de fingir. Te vi con ella, ya sé quién es, no vuelvas a mentir. Enhorabuena, ya no habrá escenas, que seas muy feliz. Si corre y ve dónde está ella, no prolongues más la espera, no le hagas lo que a mí. Y hoy, evitando los rencores, rechazando los temores, yo me olvidaré de ti. Ven, no lo dudes un momento, no gastemos más el tiempo, vete sin decirme adiós. Y en las historias de amores, vencidos y vencedores, y hoy pierdo yo. Llegó el momento y aquí se acaba lo que te prometí. Mi vida es mía y de nadie más yo voy a decidir En mi locura, mis aventuras, mi libertad, mi fin Sí, corre y ve dónde está ella, no prolongues más la espera No le hagas lo que a mí Yo, evitando los rencores, rechazando los temores Yo me olvidaré de ti Ven, no lo dudes un momento, no gastemos más del tiempo Vete sin decirme adiós Ay, en las historias de amores, vencidos y vencedores Y hoy pierdo yo Ven, no dudes un momento, no gastemos más del tiempo Vete sin decirme adiós Y hoy pierdo yo Voy a largarme de aquí Llevaré tu cariño primero Como negra maldición Tú soñaste dormido en mis brazos Y hoy mi vida la has hecho pedazos Has hecho pedazos a mi corazón Pero allí amor Fuiste mal comprendido Mi corazón Mi corazón Se quedó mal herido Y por eso ha de ser Por eso ha de ser Tu castigo Hoy que me alejo de aquí Lloraré porque sé que te quiero Mas no porque fuiste infiel Si tus besos Si tus besos me diste primero Y después este amor traicionero Que todos mis sueños mataste con él Pero allí amor Fuiste mal comprendido Mi corazón Mi corazón Se quedó mal herido Y por eso ha de ser Y por eso ha de ser Tu castigo Cuando te conocí La vida me enseñó Que caro cuesta ser feliz Y el precio es el dolor Saber que te perdí Ha sido lo peor Pero fue descubrir Que como tú No hay dos Pero es mejor Querer Y después perder Que nunca haber querido Estés donde tú estés Te recordaré Y estarás conmigo Y estarás conmigo Volverás conmigo Volverás conmigo ¿Qué voy a hacer sin ti? Si detrás de tu adiós Si detrás de tu adiós Pagando conmigo Pagando con mi amor Pero es mejor Querer y después perder Que nunca haber querido Que nunca haber querido Estés donde tú estés Estés donde tú estés Te recordaré Y estarás conmigo Y estarás conmigo Volverás conmigo Y estarás 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 conmigo Oriar Django 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 Audiojungle 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 Audiojungle